Vesra dan shen na se ven atzliya, vamos a empezar Maseja en Megilá 4b, se la Gemara Vamos a hablar acerca de las ciudades amuralladas y la obligación que hay de leer la Megilá y por qué en Puri no se hace la ley ya que la Megilá es como la ley, ahora dice la Gemara Dijo Raví Janina Sin embargo, por decreto de los sabios, hay casos en los que los habitantes de las aldeas que son lugares más amurallados, pueden adelantar su lectura al día de reunión Amarrí Raví Janina y Raví Janina, los sabios fueron indulgentes con las aldeas y les dieron permiso para que los aldeas adelante la lectura de la Megilá el día de reunión Fue el día de reunión que ellos, como no hay luz que lea la Megilá ellos bajaron que, lunes, jueves, los días en que había mercado para que estén disponibles el día 14 y puedan proveer de agua y comida a sus hermanos que estén en las ciudades en el día de Puri porque todo esto, las provisiones de las ciudades venían de los kefarín, de las sandías y acaso esto significa que el decreto que permite a los aldeanos adelantar la lectura de la Megilá es en beneficio a los habitantes de la ciudad para que no les falte comida el día de Puri o sea, es por todo esto que vino, es para que la gente tenga con qué comer y beber el día de Puri pero, ¿cómo es posible? si ese señor no entra en la Mishnah, si el 14 de Adar cae en lunes entonces las aldeas y las ciudades grandes leen la Megilá ese día, el día que cayó y en caso de ser así, que el decreto es del beneficio de la ciudad entonces los aldeanos deberían adelantar su lectura de reunión anterior es decir, al jueves anterior, incluso cuando el 14 cae el día de reunión para poder proveerlo de alimentos, por el de la Gemara ¿cómo eso sería posible? pues en tal caso, la lectura de la Megilá tendría lugar el día 10 de Adar y el día de Adar no fue establecido por los sabios como debería para leer la Megilá sino que fue 11, 12, 13, 14 dice Zetashem, a bien escucha la pregunta que surge nuestra Mishnah dice si el día 14 cae en jueves entonces las aldeas y las ciudades grandes leen la Megilá ese día, el 14 y en caso de ser así, por el decreto es el beneficio de las ciudades entonces los aldeanos deberían adelantar su lectura al día de reunión anterior, es decir, los lunes que es 11 de Adar y es un día que fue establecido por los sabios para el labio de Mirar y ahora responde un millón de que iniciativa le dio no se puede adelantar de Turla de Migilá de un día de reunión a otro día de reunión pues, lo que en el caso anterior de adelantar de Turla de Migilá de un día de reunión a otro día de reunión implicaba leer un día que no fue establecido por los sabios el 10 de Adar por ese motivo se decretó que en ninguna circunstancia se adelantara la lectura de un día de reunión a otro de reunión por lo tanto, si se da un caso como este los aldeanos deben leer la Migilá el día 14 es decir, el mismo día porque se cayó jueves, pues lo leen el jueves 14 si es lunes, ya que aún ellos ya tenían presupuestado venir estar en la ciudad lo hagan también ve y escucha esta Mishná para objetarla expuesto por Rabí Haniná que dice Amarri Yehuda dijo Rabí Yehuda ¿en qué circunstancias se le permite a los habitantes de las aldeas adelantar su letrura de Migilá a los días privados al 14 de Adar? solamente cuando opera un beidín en la ciudad y los aldeanos entran en ella los lunes y los jueves para reunirse y resolver sus litigios el beidín se reunía lunes y jueves para atender todos los problemas y todos los conflictos y darle solución a todas las situaciones que hubiera entre las personas que habitan en ese área en ese sector donde el beidín tiene tiene circunscripción atiende a las personas que están ahí ah, vale, Macombeshe pero cuando el beidín no opera en la ciudad y los aldeanos no entran en ella los lunes y los jueves no está permitido leerlas más que en su tiempo designado el 14 de Adar pues al no entrar en la ciudad estos días no hay motivo para permitirle que adelante en su lectura beidín, salcán y si piensas que el decreto que permite a los aldeanos adelantar la lectura es en beneficio a los habitantes de la ciudad para que no les falte comida en el día de Purin que me voy a preguntar ¿acaso sería razonable decir que como los aldeanos comentan a la ciudad lo que los jueves no se establecieron que en la medida el día 14 y por consiguiente residente de la ciudad se tendrían perdiendo para recibir agua y comida para aceptar argumentos es el tema de que da ahí cuando expongan lo que explicó una vez ya no digas que el motivo del decreto fue para que los aldeanos estén disponibles el día 14 y puedan proveer agua y comida a sus hermanos en las ciudades más bien di que la razón del decreto es para recompensar a los aldeanos porque proveen de agua y comida a sus hermanos que están en la ciudad el día 14 sin embargo cuando no tienen que ir a la ciudad el domingo jueves el decreto que les permite adelantar la lectura no les beneficie por lo tanto están obligados a leer el día 14 también ellos tienen que leer el día 14 ahora sí ¿cómo se dan las circunstancias mencionadas? ahora sí si el 14 de abarca el lunes entonces las aldeas y las ciudades grandes leen la Meguilá ese día si es jueves ese día ¿qué diferencia hay entre la primera cláusula de la Misionada? que para determinar los días en los que se lea la Meguilá empleó el orden de las fechas como la Misionada empieza diciendo el 11, el 2, el 13 y la última cláusula que para especificar cada caso empleó el orden de los días de la semana si el 14 cae lunes si el 14 cae martes porque aquí cuando nos dice nos habló de días día 11, día 12 pero cuando nos va a hablar de unas excepciones para poder leer la Meguilá nos dice el día lunes o el día jueves porque no menciona qué día es sino que menciona el día de la semana entonces pregunta la Gama responde y dado que los días de la semana se habían invertido si la última cláusula se hubiera organizado de acuerdo a las fechas del mes la Misionada empleó el orden de los días de la semana para evitar confusiones es decir si la Misionada hubiera querido especificar los casos de la última cláusula empleando el orden de las fechas del mes habría tenido que adoptar la siguiente sentencia si el 14 cae después de Shabbat o sea el domingo entonces la salida en la Meguilá el día 11 si cae en Shabbat la ley en el 12 si cae en mispera la ley en el 13 si cae en la ley en el 14 de esta manera quien estudiara la Misionada se confundiría y podría llegar a saltarse algún día por lo tanto es preferible que la Misionada diga el orden de los días de la semana y no mencione en absoluto el día del mes entonces para que sea el estudio más organizado de mejor forma si cae el 14 en la víspera de Shabbat viernes 14 de Adal cae viernes que pasa entonces las aldeas adelantan la lectura de la medida del día de reunión es decir el jueves 13 de Adal mientras que las ciudades grandes y las ciudades amuralladas leen ese día es decir el día 14 de Madmintin según la opinión de quien se enseñó en nuestra Misionada puede ser según la opinión de Renaví o sea una opinión de Renaví o sea una opinión me explica May de Revi cuál es la opinión de Renaví que adopta nuestra Misionada la que se enseñó en la Baraita si el 14 cae en víspera en Shabbat de ser viernes las aldeas y los ciudadanos y las ciudades adelantan la lectura mira al día de reunión mientras que las ciudades amuralladas la leen el día 14 Ribi por su parte dice que dice yo digo que en tal caso las ciudades grandes no deben moverse de su designado para ver la Megillah sino que más bien tanto estas las grandes como aquellas las muridades leen la Megillah el día 14 o sea aún si el víspera de Shabbat y en vista que la traducción establece lo mismo que la opinión Rabi es posible que se haya enseñado según la opinión entonces pregúntan la Misionada pregúntan la Yamanan cuál es la razón del primer Tana de la Baraita para determinar que cuando el 14 cae en víspera de Shabbat las ciudades grandes deben adelantar su lectura al día de la reunión porque adelantar Diti está escrito en el versículo aquí mismo en Esther 927 dice para hacer estos dos días conforme a los establecidos según su tiempo cada año los cuales nos enseña que todos los años deben ser iguales en lo siguiente así como cada año las ciudades grandes precede las ciudades grandes precede a las ciudades murallanes en la lectura de la medila también aquí cuando el 14 cae en víspera de Shabbat las ciudades grandes deben preceder a las ciudades de la murallanes y por lo tanto deben leer la medila el día de reunión ¿y por qué explicas el versículo de esta manera? Dí la expresión cada año nos enseña lo siguiente así como cada año las ciudades grandes no se mueven de su día designado para leer la medila y leen la medila el día 14 aquí también cuando el 14 de Adar cae en víspera de Shabbat ¿qué pasa? las ciudades grandes no deben moverse de su día designado y deben leerla el día 14 no la responde aquí en el caso este caso es diferente ya que no es posible que las ciudades grandes leen la medila el día 14 pues no estarían precediendo las ciudades muralladas que no pueden la medila en Shabbat la medila no se puede en Shabbat ¿cuál es la razón por la cual la medila no se puede en Shabbat? ¿por qué no para transportar policía en mi vida? han hablado que así como el Shofar así como él siempre la persona interesante inteligente o que piensa bueno ¿por qué no lo dejan desde antes? si yo veo un lugar si yo si está prohibido por cargar yo lo dejo por ejemplo nosotros dejamos porque el niño que nacimos ahora pero un Daniel lo dejan lariamente o sea puede haber personas que si lo dejan pero hay personas que no tienen esa costumbre puede haber olvidado de la persona pero porque alguien olvida algo tú vas a cambiar toda la alhaja si ellos son la excepción siempre hay gente despistada siempre ¿por qué va a cambiar la alhaja por los despistados? si ellos son la excepción si ellos son la excepción que nosotros cuidamos nos quedamos en el cerco para no cuidar ¿por qué? ¿por qué es con la minoría? ¿por qué más? pensemos ¿por qué no se puede? no solo con la medida solo con el shofar el lular pensemos ah porque no se puede no solo con la medida no porque si cae el yontob en Shabbat nosotros hacemos la ciudad de yontob y mencionamos el yontob pensemos 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 porque en Shabbat otra explicación pensemos un momento reflexionemos ¿qué más podríamos pensar? ahora ¿estás qué podríamos pensar? Shabbat entonces ¿qué más se les ocurre? esto es la Gemara también uno pensar analizar eso es la Gemara el Talmud ¿no sería porque la lectura de la medida en diante de la lectura de la medida en el manieste diante de Shabbat no se puede leerla? ¿por qué me impide a mí que yo tenga que cargar que no pueda leer la medida en Shabbat? ¿qué más que la lectura se le ocurre que no puede llevar pero discovery Entonces, ¿por qué en Shabbat Todo esto es para mostrarnos tú Para mostrarnos tú Para mostrarnos la Kedushah del Shabbat La fuerza del Shabbat Todo en el judaísmo Toda la Torah Toda la espiritualidad Aún las fiestas Giran en torno a qué El Shabbat El Shabbat es el centro El corazón mismo El Yavaduto Y si hay algo Aunque sea por Mitzvah Aunque sea para algo De un trabajo espiritual De una conexión con Hashem y Baraj Pero puede ir Hay una duda O hay una pequeña posibilidad De que pueda ir en detrimento De la santidad del Shabbat No lo hacemos Todo es para salvaguardar Todo es para Entronizar o darle el honor El cabo del mérito Al Shabbat Eso es todo Aunque hay un todo ¿Por qué es esto? Solo hay una excepción ¿Cuál es? ¿Podemos ayunar? ¿Aunque es? El que la Torah Es muy Shabbat ¿Verdad? Y además Porque aunque es ayuno Pero es un ayuno Que quede de alegría Porque Hashem está purificándonos Solamente ahí De resto Todo se corre Todo se En honor ¿Por qué? ¿En honor de quién? De Shalom Todo ¿Cuánto más esto Que es de Rabaná? Entonces Todo por la santidad Por la fuerza Entonces dice Pues no estarían Precediendo De las ciudades Amorilladas Que no pueden leer La Miglal ¿Cuál es la razón De Rabi Para determinar Que cuando el catorce Cae en misper La ciudad Grande Es la Miglal El día catorce Está escrito En el versículo Para hacer Estos dos días Conforme a nuestro Lecimiento Y según su tiempo Cada año Lo cual nos enseña Que así como Cada año Las ciudades grandes No se mueven De su día designado Para leer la Miglal Y la ley El día catorce Aquí también Cuando el catorce De Adar Cae en misper Al Shabbat Las ciudades grandes No deben moverse De su día designado Y deben leerla El día Catorce La primera pregunta Dice Objeta Y por qué Explica El versículo De esta manera Di Que la expresión Cada año Nos enseña Lo siguiente Así como Cada año Las ciudades grandes preceden a las ciudades Amuralladas En el túnel De la Miglal También aquí Cuando el catorce Adar Cae en mispera De Shabbat Las ciudades grandes Deben preceder Las ciudades amuralladas Y leerla El día de la reunión Me responde Aquí En este caso Es diferente Ya que no es posible Que las ciudades grandes Procedan A las amuralladas Porque estarían Cambiando su fecha Habitual El catorce ¿Cuál es la opinión De Rabbi Yossi Que adopta Nuestra Misionada La que enseña En el Baraita Si El catorce Cae en mispera De Shabbat O sea Cae viernes Entonces Las ciudades amuralladas Y las aldeas Adelantan Su lectura Al día de la reunión Es decir El jueves Trece Adar Mientras que La ciudad grande En la Miglal Ese día El catorce Adar Pero si por su parte Dice Las ciudades amuralladas No deben preceder A las ciudades grandes Tanto Más bien Tanto estas Las grandes Como aquellas Las amuralladas Leen la Miglal Ese día El catorce Y como nuestra Mishnah Establece Lo mismo Que opina Es posible Que se haya enseñado Según su opinión Regresa 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 No me queda algo claro Quiero entender algo ¿Cuál es la razón Del primer Tana Para determinar Tana Kama ¿Por qué? Tienen que adelantar La lectura El día anterior Cuando el catorce Cae en víspera No es Shabbat Es víspera Viernes Dictive Horshanah De lo que está escrito En el versículo Para ser Estos dos días Conforme a lo Establecido Y según su tiempo Cada año Tiene que ser En su tiempo Cada año Lo cual nos enseña Que todos los años Deben ser iguales En los siguientes Así como cada año Las ciudades grandes Leen la migra El día catorce Y el tiempo Para leerla De esta ciudad La murallada No es el mismo tiempo Que la otra La no amurallada Aquí también Cuando el catorce Cae en la víspera De Shabbat Las ciudades grandes Leen la migra El día catorce Y el tiempo Para leerla De esta ciudad La murallada No es el mismo tiempo Que esta otra La no amurallada Por lo tanto Las ciudades amuralladas Deben adelantar Su lectura Al día de la reunión El tres O sea que en este caso Las muralladas Leerían antes Y por qué explica El versículo De esta manera Di que La expresión Cada di año Nos enseña Lo siguiente Así como cada año Las ciudades amuralladas No preceden A las ciudades grandes En el lectura La migla Afkanbe em Muqafi Kodilaru Aquí también Cuando el catorce Adalcana Es para el Shabbat Las ciudades amuralladas No preceden A las ciudades grandes Afkanbe em Bajada De la afkanbe em Aquí en este caso Es diferente Ya que no es posible Que la ciudad amurallada No preceden A las ciudades grandes Pues si fuera así Las ciudades grandes Deberían cambiar La sospecha habitual O más bien Leer El mismo día Las amuralladas Y eso no es posible ¿Cuál la razón De rabiosis Para determinar Que cuando el catorce Cae en la víspera De Shabbat Las ciudades amuralladas Deberían la migla Al mismo día Que la leen Las ciudades grandes Que está escrito En el versículo Para hacer estos dos días Conforme a lo establecido Y según su tiempo Cada año O sea Cada vez no tiene que ser Solo como se estableció No en otro momento No en otra circunstancia Entonces Lo cual nos enseña Que así como Cada año Las ciudades amuralladas No preceden A las ciudades grandes En la lectura De la migla Afkambé Muqafim También aquí Cuando el catorce De arca Las ciudades amuralladas No pueden Preceder A las ciudades Grandes Y porque explicas El versículo De esta manera Di Que la expresión Cada año Nos enseña Lo siguiente Así como Cada año El tiempo Para la migla De la ciudad amurallada No es el mismo tiempo Que de esta otra La no amurallada Afkambé Zmanó Shenzé Belot Zmanó Shenzé Aquí también El tiempo Para la lectura De la migla De esta ciudad La amurallada No es El mismo tiempo Que el de la otra El de la otra Esta otra La no amurallada Por lo tanto Las ciudades amuralladas Deberían adelantar Su lectura Al día De la reunión Responde Shenzé No ha De la Shenzé Aquí en este caso Es diferente Ya que no es posible Que tanto las ciudades amuralladas Como las ciudades grandes Lean la migla En días diferentes Pues las ciudades amuralladas No deben Preceder A las ciudades Grandes ¿Cómo vamos aquí? ¿Alguna pregunta? No sé Entonces Quiero decir Que cuando Cae La 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 En 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 13 En 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 Tienen 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 La Obligación De ponerlo De leer La De leer El día El día El día El día Que viene El día Jueves Que es el día De reunión Y El día El día Vas a adelantar Terminar Y Terminar Haciendo Que las ciudades Amuralladas Van a leer Primero Que las no Amuralladas En Tres Y La En 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 Eso No Entonces La Salida La La No Queda Así La Salida La Salida Queda En Lo Que se llama Purim Meshulash Aquí No Ha Llegado Todavía A Esa Conclusión Purim Meshulash Que Se Dividen Las Mitzvot En Tres Que La Lectura La Meila Se Hace El Domingo En La Ciudad Amuralladas La Meshulah Manod De Matarola Avionim Se Hace El Viernes O sea Se Dividen No Se Hace Continuo Porque Porque Lo Que Está Diciendo Aquí No Pueden Adelantar Si Ellas Siempre Leen Atrás Leen Un Día Después Como Vas A Querer Tú Que Leen Un Día Antes Y Las Otras Van Terminar Todo Trocado Todo Al Revés Las Amuralladas Van Leer El Tres Y Las Amuralladas Catorce No Así Vamos a ir Terminando La primera Mishnah Acaso Revi Sostiene Que las Ciudades Grandes No Deben Moverse De su Día Designado Adelantando La Lectura Hasta El Día De Reunión Pero Como Es Posible Si El Catorce Ca Shabbat Entonces Las Aldeas Adelantan Su Lectura Al Día De Reunión Es decir El Jueves Doce Mientras Que las Ciudades Grandes La Leen La Víspera De Shabbat O sea Empiezas Y Las Ciudades Amuralladas La Leen El Día Siguiente El 15 O sea El Día Siguiente Que Del Shabbat Por su Parte Dice Yo Digo Que En Tal Caso Dado Que Las Ciudades Grandes Se Tienen Que Mover De Su Día Designado Para El Amigra Otro Día Que Ese Hacia el Día De Reunir Hasta El Día De Reunión El Jueves 12 De Adar O sea Adelantarlo Hasta El Jueves Vemos Esta Baraita Que Reviso Tiene Que La Ciudades Grandes Si Pueden Cambiar Su Fecha De Estudio Contrariamente A Lo Que Dictaminó La Baraita Anterior Si No Es Así Dice La Gemara Si Es Así Como Pretende Comparar Ahora Estos Dos Casos No Se Pueden Comparar Pues Allí En La Segunda Baraita El Tiempo Designado Para Los Habitantes De La Ciudad Grande La Es Shabbat Que Está Prohibido Y Dado Que Forzosamente Se Tienen Que Mover Un Día Designado Para Leer La Otro Día Es Prefiero Que Se Muevan De Ese Día Al Día De Reunión Para Leerla Sin Embargo Aquí En La Primera Lecta El Tiempo Designado Para La Migrar La Después Shabbat Y No Hay Ninguna Necesidad De Cambiar El Pugin El Catorce De Can Shabbat Todos Los Lugares Deben Moverse De La Entra La Megillah Hasta El Día Reunión Es Una Pregunta Cuando Pugin Can Shabbat Todos Los Lugares De Moverse De 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 Acaso Podrías Pensar Que La Hervo Se Refiere A Literalmente A Todos Lugares De Moverse De Su Día Designado De 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 Pero Si Estas Las Ciudades Amorelladas Que Lo Deben Hacer El Día Siguiente El Domingo 15 Más Bien Enseñar La Hervo Que En Todo Lugar Que Tengan Que Moverse De 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 Designado A Otro Día Que Se Muevan Adelantando A La De 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 Cual 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 Out según todas las opiniones mencionadas anteriormente se prohíbe la lectura de la medida en shabat may tamá cuál es la razón todos dijeron que yo no 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 bueno cuál es la razón cuál es el motivo amaraba dijo rapa a col halla vivir que la mezcla todos están obligados a cumplir la lectura de la medida y no todos se consideran expertos naturalmente y la nosotros no sale la medida a nuestros días la gran mayoría de personas no saben la medida y dado que la persona le importa cumplir correctamente hecha mitzvah los sabios prohibieron leer la migración por decreto no sé que la persona la tome y vaya con un experto para leerla y por error transporte cuatro amos en el dominio público y este es el mismo motivo por el cual que está prohibido tocar el shofar el rosa llana cuando cae y también hay un motivo por el cual está prohibido tomar el lula en la festividad de suco que cae el shabat como este año que estamos recorriendo 5184 primer día de la llana fue shabat y el primer día de suco fue shabat en tales casos también los sabios temieron que la persona corte el shofar o el lula cuatro amos en el dominio público dios dijo esta está prohibido leer la migración porque los sabios esperan ansiosos de actuar la migla en pre en previsión de recibir la dádiga destinada a los pobres matando la viven ya que hay que darle regalo a las personas necesitadas y muchos a mí son personas necesitadas que se dediquen solamente a estudiar Torah y no tienen otro par otro sustento otra forma entonces ellos esperan que llegue ese día porque de verdad en nuestro día pública un día de todo el mundo da y la gente se la cae y ayuda mucho a instituciones de Torah y a Benet Torah entonces dice porque los pobres y también los las personas citadas y también las personas citadas sean o no sean estudiosos de la Torah los citados en general esperan ansiosos la lectura de la migla en previsión de recibir dádivas destinadas a los pobres matando la vivenin que se reciben en ese día y en ese momento y como en shabat está prohibido recibir tales dádivas no se puede dar dinero no se puede dar esto los sabios decretaron que la migla se le hundí hace nada por otro motivo para que no se pasen por alto los necesitados también se enseñó esto en la siguiente baraita a pesar de que los ciudadanos dijeron que los habitantes de las aldeas pueden adelantar la lectura de la migla el día de reunión los colectores de sedacá colectan las daivas ese día el día de reunión y se reparten a los pobres ese día el pueblo de sedacá mataron la vivenin y ese mismo día se le da a las personas que necesitan acaso es lógico utilizar la expresión a pesar de que los ciudadanos dijeron de la que se entiende el adelantó la lectura del día de reunión que es un motivo para no realizar la colecta en ese día al contrario precisamente porque los sabios dijeron que los aldeanos pueden adelantar la su lectura del día de reunión se reparten las daivas en los pobres también ese día a raíz de esto la que van a corriger la versión de la vida y dicen mira la versión correcta de la siguiente la baraita puesto que los sabios dijeron que los habitantes de las aldeas pueden adelantar su lectura del día de reunión los colectores de sedacá colectan las daivas ese día y se reparten a los pobres ese día porque los pobres esperan ansioso la lectura de la ameguila en previsión de recibir matándola de reunir los regalos, los vallos a las personas necesitadas que se reciben ese día y en ese momento aval pero la misma de estar con alegría hacer un banquete la misma de hacer que una deuda de Purí el día de Purí no se va a realizar más que en su tiempo designado el catorce de Adán o sea cuando se hace el mishteh el catorce de Adán el banquete por consiguiendo que los aldeanos tengan que adelantar una medida del día de reunión y ocuparse de la de los pobres también ese día la mitzvah del banquete de Purí no se adelanta sino que se realiza el día catorce Amarraf dijo cuando la lectura de la migla se hace en su tiempo designado el catorce de Adán en ciudades grandes y el quince en las amuralladas se permite leerla incluso de manera individual o sea si alguien sabe que una migla que llegue a su casa y sabe como leer pues como todos deben leerla en ese día el banquete de Purí se divulga de ese modo y no es necesario juntar diez personas no se va a ser mía es una opinión de él sin embargo cuando no se leen su tiempo designado es decir cuando los aldeanos la adelantan al día de reunión debe leerse con un quórum de diez personas cuál es la razón de esta diferencia la razón de esta diferencia es que cuando la migla se lee en la fecha designada todos deben llevar a cabo su lectura en la fecha sin excepción alguna por lo que no hay ninguna necesidad de ir a buscar de más personas pero cuando los aldeanos tienen que leerla en otra fecha y no todos la leen al mismo tiempo mismo día perdón es necesario que junten diez personas conmigo para poder divulgar el milagro de Purí de esa manera o sea hay que hacer pilsumnes en Purí al igual que en Janucá pilsumnes de Janucá colocarlo en la ventana o colocarlo en un lugar en un balcón que la gente vea el pilsumnes en Purí como es la difusión del milagro como es que la lectura necesita como mínimo un miniam en esa discusión de que se llaman diez personas porque la laja no dijo aquí la guimana no dijo miniam que dijo diez personas y ya que ya estudiamos acá que ya que las mujeres tuvieron parte del milagro de Purí entonces también están obligadas entonces también se pueden contar a las mujeres la laja diez personas a sin cambio a sin cambio a sin cambio dijo tanto si se lee en su tiempo designado como si no se lee en tiempo designado debe leerse con un colón de diez personas para divulgar el milagro es una obligación o sea si no hay los diez también se lee pero lo mejor es hacerlo entre más gente hay más gloria hay para el rey o sea que haya una una congregación que haya más la mayor cantidad de personas posibles la misma delato usó eso al respecto ocurrió un caso en que la lectura de la Meila cayó en su tiempo designado y Rab tomó en cuenta la feña de la paz y reuniendo con esfuerzo a diez hombres para que estuvieran presentes dentro de la Meila y acaso Rab sostiene eso y cuando la Meila no se lee en su tiempo designado debe leerse en un colón de diez personas pero Rabia Uda hijo de Rab Shmuel Bar Shilat en nombre de Rab si pura en cada Shabbat entonces la dipera de Shabbat es el tiempo designado para leer la Meila entonces dice ¿cómo es? acaso la dipera de Shabbat es el tiempo le daban dijimos que era lo mismo designado para leer la Meila cuando pura en cada Shabbat pero si en este caso el tiempo designado para leerla es en Shabbat solo que se adelanta un día porque está por leer la Shabbat la camarada clara y dice no, es la más bien es evidente que esto es lo que quiso decir Rab cuando la Meila no se lee en su tiempo designado se considera como si se estuviera leyendo en su tiempo designado así como en su tiempo designado en su tiempo designado la Meila se puede leer incluso de manera individual también así cuando no se lee en su tiempo designado se permite leerlo incluso de manera individual de estas palabras de Rab vemos que cuando la Meila no se lee en su tiempo designado no debe leerse con un colón de diez personas lo cual contrae su propia opinión dice Rab no, no explique así las palabras de Rab di que en realidad con respecto a la lectura de la Meila cuando no se lee en su tiempo designado cuando no se lee en su tiempo designado la ley establece que debe leerse con un colón de diez personas tal como se enseñó anteriormente el amai de erb Shabbat y entonces que pretendía Rab al decir la víspera del Shabbat es el tiempo designado para la Meila la afuque mi de Rebbi su intención era excluir la opinión de Rebbi de Amar Olin quien dijo quien dijo dado que las ciudades grandes se tienen que mover en su vez designado para la Meila otro día que ese día no sea la víspera del Shabbat sino que se muevan hasta el día de la Unión el jueves doce o sea no Shabbat no viernes sino que adelanten al jueves doce jueves doce de Adán esta es la afirmación de Rab nos enseña que en trascaso la víspera del Shabbat es el tiempo designado para leer la Meila y no nos puede decir no se muevan al jueves sino que lean el viernes ¿viernes puede leer? ahí termina nuestra Mishnah preguntas empieza una nueva Mishnah que es lo que llamamos una ciudad grande no Irgedolá es una ciudad donde hay 10 hombres desocupados va a hablar de esto ahora no hay preguntas no hay preguntas No hay preguntas No hay preguntas A mi ¿Puedes ver? ¿ Side ¿Vin? 無 No es una pregunta, es como que una conclusión me perdí en el punto de que los días y las fechas, o sea, ¿por qué tiene que ver compas entre días, o sea, el 12, 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 el 12. Porque la persona no se confunda, precisamente para que la persona no se confunda y diga, bueno, pero el 12, ¿qué día es? ¿Jueves, el viernes, qué día? No, le dijeron, mira, el día más próximo a la reunión, a la que dice, aquella reunión cuando los habitantes bajaban a las, de las aldeas, bajaban a la ciudad, y ahí podían escuchar la lectura de la Medina. Por eso te dicen ahora, te dicen ahora, para que tú te puedas ubicar, o sea, para nosotros esto no tiene mucho sentido porque vivimos en un mundo, pues, moderno, pero para las personas que vivían en la época de la Mishnah, es muy, es muy fácil de entender. Porque ellos van a decir, bueno, ¿cuándo debo leer la Meguilá? El día en que, si yo vengo a una aldea, el día en que yo se baje el mercado. ¿Qué día abre el mercado? Lulí Guas. Entonces yo estoy, pero Purín cayó un miércoles. ¿Qué día debería leer yo a la Meguilá? Miércoles, el 12. Entonces, ¿hay qué, qué? ¿14 de abar cayó qué? Miércoles. Entonces, para que no te confundas, que 14, 15, porque, no, este tío, no. Entonces, el lunes. Se adelanta, no se atrasa. ¿Se entendió un poquito? Sí. ¿Se entendió? Para que no te confundas, porque yo te digo, no, tienes que leerla el 14 o el 12. ¿El 12 qué día es? Te dijeron, no, te dijeron los días de la semana para que sea más fácil a ti ubicarte. Muy bien. Baruch, Adonai Leolana. Amén. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Y seguimos estudiando. Be'ezrat Hashem y Parach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!